Tiempo de Ivonne Ferreira. Bueno, pues el tiempo... Continúe, Ivonne. Me lo dicen, que yo me voy y se lo puedo comentar. Dele para adelante que son las 6.43 y necesitamos escucharla, a ver. Porque parece que es inducido. Señores, este domingo, este domingo 5, nosotros vamos... El pueblo dominicano va a decidir en las urnas y va a decidir la escogencia de quizás qué es lo que pretendemos todos, un nuevo modelo de transparencia o no sé qué vamos a hacer en términos de las corrupciones que tenemos que es el punto fundamental de una corrupción que es muy obscena que diariamente nos empobrece y que la población ve como uno de los principales males testificados nuevamente en las recientes encuestas que fueron difundidas en estos tiempos de elecciones. Y en esa carrera loca, señores, de la que nosotros estamos hablando hemos visto de todo. Han hecho a humanos los partidos que están terciando para estas elecciones de cuántos elementos nosotros hemos visto. vimos como, por ejemplo, se habló del tema del narcotráfico, se echó mano desde el litoral oficialista, se intentó por lo menos. El caso de La Vega es un caso emblemático, otros casos también. Se quiso poner como tema de campaña, pero bueno, hubo unos elementos que le hizo un poco recular y bajar el perfil. Sobre todo en el caso de La Vega, para hacer una referencia rápida, porque no es precisamente donde me voy a detener, desde que se habló de los vínculos policiales con las personas a las que se acusaban de narcotráfico, se paró, se bajó un poco el perfil. Pero hoy aparece también un periódico gringo con una información que también te trae el tema del narcotráfico. Y eso me recuerda a mí en la campaña pasada con todo el tema de Hipólito, con el senador de Baní. Ustedes se recuerdan de esas cosas que llegan y que pasan en campaña y que se dicen con una alegría terrible. Pero bueno, tratándose de un caso, ustedes han visto nada más y nada menos cuál ha sido la portada del periódico El Nuevo Federal del día de hoy, donde ya habla de César el abusador como el escobar dominicano y de los vínculos que podría haber tenido con políticos, con otros políticos que no menciona, pero que menciona incluso al propio presidente de la República. Todo eso lo hemos visto nosotros en esta campaña. Desde ahí hasta el robo, extrañísimo, en el día de ayer, de 37 millones de pesos. Eso que le da un componente muy raro a todo eso. Raro porque el mismo Jaime Tomás Frías, que es un comunicador, que es el presidente de la Junta Municipal, pues utilizó él la palabra sabotaje. Porque la semana pasada había recordado que un funcionario en presencia de las autoridades policiales y el mismo Ministerio Público sustrajeron también varios cables de la parte subterránea del edificio donde ellos funcionan. Y entonces eso, a partir de ahí, surgió toda una serie de preguntas sobre que si fueron los mismos desconocidos, que se robaron los 37 millones, que si se trató, como todo parece indicar, de un trabajo interno, porque los ladrones saboteadores neutralizaron las cámaras de vigilancia y fueron entonces derechitos a buscar esos centavitos. En fin, que eso tendrá que determinarlo en las pesquisas de las autoridades, pero es evidente que el edificio tiene algunas facilidades de acceso, para decirlo de alguna forma, para al momento de dejar guardada una cantidad que, como decíamos en el día de ayer, bueno, pues tú no entiendes cómo una cantidad más o menos considerable y en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, precisamente donde se tienen tantas precauciones con muchos casos, bueno, pues en el caso de ese dinero simplemente fueron el propio Jaime Tomás, hablando sobre las posibilidades de sabotaje, deja entonces y obliga, obliga a la necesidad de que este caso pueda ser investigado mucho más allá de estas elecciones, lo propio, que también esas denuncias de narcotráfico. Pero, en fin, lo que quiero decir y destacar en este tiempo que tenemos, que no es mucho, es como las responsabilidades que debe tenerse los miembros de la Junta Central Electoral, con su responsabilidad patriótica de conducir y de administrar este evento comicial sin traumas y que sea totalmente transparente, que nadie se atreva a intranquilizar ni intentar sabotear el proceso electoral, como se ha dicho y se ha especulado, porque nadie nos, porque que nadie nos debe asustar absolutamente a nadie, protegidos lo vamos a lograr y se va a hacer en todo el territorio nacional. Los mensajes, señores, durante todo este caso, yo creo que los planteamientos de repulsa a la corrupción han sido bastante contundentes, creo que ese es el matiz principal en las instituciones públicas que alcanzaron el clima a partir de mensajes enarbolados de los principales exponentes de la sociedad civil dominicana. Tengo que reiterar de nuevo que no fue embalde y es elemento distinto en este caso que aquí en el país la sociedad marchó durante tres años por las calles de este país a nivel nacional, precisamente enarbolando la bandera de la corrupción y de la impunidad. Y esas expresiones sociales de condenas a excesos y manejos irregulares de las finanzas estatales salieron del mismo seno de las luchas que se enarboló con esos movimientos cívicos, con participación ciudadana, con el surgimiento de espacios innovadores llamados Marcha Verde, con lo que ocurrió en la bandera. Todo eso yo creo que debe retumbar en la conciencia colectiva en el sentido de que quien asuma, señores, a partir de las próximas elecciones debe mantener una coherencia en su discurso, sobre todo con un problema de independencia del aparato judicial y la falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones, ahí está el énfasis. Porque lo distinto, pienso yo, en estas elecciones será, ¿saben qué? La actitud de la gente. Eso es como, hay uno que dice, el eslogan, por ejemplo, de la oposición es se van. A mí me preocupa también qué viene. Y eso es una preocupación de la gente. Se van y qué viene. En el sentido de que quien no haga y responda a lo que es el problema de la gente del se van, se seguirán yendo. Entonces, eso es lo distinto en este caso. Que, rememorando lo que pasó en Ecuador, mucho antes del presidente Correa, que en la confluencia de cinco esquinas en Quito, un grupo de indígenas se sentó ahí en esa intersección y fueron más de tres presidentes. Bucarán es uno de ellos que anda por ahí acusado por corrupción. Entonces, ¿qué es lo distinto? Lo distinto es esa actitud de la gente, de seguir exigiendo con mucha responsabilidad. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que ustedes dicen porque aquí, señores, en la historia democrática dominicana, nunca se había producido una expresión de cambio político partiendo de una motivación, de una organización de la sociedad civil. Entonces, eso, ese voto de castigo, probablemente, dentro de todo el panorama, con la mayor encuesta que es la de la credibilidad, sale a reducir el tema que nos convoca mucho, señores, el tema de la corrupción como uno de los principales males que están inquietando a los dominicanos y eso tienen que tenerlo muy claro porque alguien tendrá que asumir la conducción del Estado a partir del 16 de agosto y parecería que eso se puede traducir en el principal voto de castigo de una clase, por ejemplo, una clase media que hacia la administración de los partidos, por ejemplo, desde hace 20 años en el de la liberación dominicana ha estado ahí impactando, ¿no? Entonces, ahí está. Yo creo que ese es el reto, el pueblo tiene la última palabra, la tendrán mandar a publicar Ivonne, un periódico de que César Emilio Peralta es el Pablo Escobar dominicano, no es más que un disparate. El que conoce la estructura de Pablo Escobar y conoce la estructura pequeña de César Emilio Peralta sabe muy bien que eso es un disparate mandado a publicar. No le puede dar credibilidad a una ilegalidad. Esa llamada telefónica no es acreditada por vía de consecuencias, no es prudente que uno se haga eco de eso. Entonces, perdón, permítelo, permítelo, entonces, concluyo mi comentario si me lo permiten, concluyo mi comentario diciendo que mucho se ha hablado y se intentó sacar el tema, así es, que yo lamento muchísimo que haya sido en una coyuntura política del narcotráfico porque ese es un tema que preocupa y que denota mucha seriedad. Ahora, ahora, que la portada de un periódico gringo que se manejan con algún rigor, ¿eh? porque saben que lo pueden demandar en dólares. Yo no creo que un periódico como el Miami Herald se aventure a decir lo que hoy sale en su portada y no me, perdón, y no me quedé con el tema. El Pablo Escobar, claro, pero habla de César Peralta, descrito frecuentemente como el Pablo Escobar dominicano, dicen ellos, alega haber financiado la campaña del presidente Dani Noredina y de haber tenido acceso a ministros de su gobierno en conversación telefónica, que dicen ellos fueron grabados. No, el tema yo lo traté de esos layos, pero como... ¡Dios Adelante!